Hola, hoy es miércoles 3 de abril 2019. Les habla Alexander Londoño, analista colorador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del café, contrato de mayo. El instrumento continúa con su tendencia bajista, como podemos observar, después de que rompe por debajo del 94.64, cae al 91.30 y es posible que llegue a visitar el 90.00. En este momento el café se encuentra en niveles históricamente bajos, la tendencia se mantiene a la baja, el ángulo de inclinación de la media mole exponencial de 55 días y de 200 días nos indica de que dicha tendencia se mantiene fuerte. Es posible que de continuar cayendo la zona del 90.00 actúe como soporte de retroceder hacia arriba. Tal vez esta zona del 94.64, que también fue soporte en el pasado, podría actuar como resistencia en caso de un retroceso alcista. Su próxima resistencia podría ser la misma media mole exponencial de 55 días junto con la zona del 100.00. Y por encima del 100.00, tal vez la media mole exponencial de 200 días actúe también como resistencia. La tendencia bajista viene desde el año pasado, como podemos observar, pese a que hubo un retroceso a mediados de octubre cuando el precio llegó al 1.25.26. Sin embargo, desde ese pico empieza a caer hasta esta zona de congestión donde estuvo descansando un tiempo para después continuar con su tendencia bajista. Sobre el gráfico semanal podemos observar de que el precio también mantiene una tendencia bajista. A medio plazo, el ángulo de inclinación de la media mole exponencial de 55 semanas y de 200 semanas también nos indica una fuerte caída en el precio del café. Como dijimos, es posible que la zona del 90.00 actúe como soporte y de romper por debajo de ese nivel ya su próximo soporte sería el 80.00. La zona de la media mole exponencial de 55 semanas también podría actuar como resistencia en caso de que el precio retroceda hasta esa área alrededor del 108.14. El precio está obviamente sobre extendido hacia abajo y eso aumenta las probabilidades de que haya un retroceso alcista. Sin embargo, la tendencia bajista se mantiene bastante fuerte y como podemos ver sobre el gráfico semanal, los retrocesos al alza durante los últimos meses no han sido demasiado grandes. Por lo tanto, cualquier retroceso que haga o que veamos en el precio del café es posible que dure poco y el precio podría continuar o regresar con su tendencia bajista.